Caminando, caminando, caminando Voy solito a buscar a mi cara Te lavando hasta el río Caminando, caminando, caminando Voy solito a buscar a mi cara Te lavando hasta el río No puedo vivir sin mí No puedo vivir sin ella Yo soy el sol que la alumbra Ella es para mí la estrella Y la estrella Tranquilo mira mi senda Caminando, caminando Voy solito a buscar a mi cara Te lavando hasta el río Caminando, caminando Caminando voy solito a buscar a mi cara Te lavando hasta el río Ay, 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 ay Su pelo, la acaricia en mi cara, dentro de mi beso yo me pierdo mirando, sus ojos negros y yo me muerdo loco, por él la muero. Caminando, 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 no hay sonido, la bufla a la mitad, se levanta un falplío, por él la muero. Caminando, 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 no hay sonido, la bufla a la mitad, se levanta un falplío. Caminando, 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 no hay sonido, la bufla a la mitad,